¿De qué sirve vivir entre oro y plata? Si me haces falta tú ¿De qué sirve que el sol alumbre tanto? Si en mí hay oscuridad Ya no puedo vivir sin tu cariño Vivir sin tu querer En mi alma solo existen tristezas Si no estás tú también Ay cariño No me abandones Tú me haces falta Para vivir Ay cariño No me abandones Tú me haces falta Para vivir Ay cariño Señor No me abandones Tú me haces falta Para vivir No me abandones Tú me haces falta Tú me haces falta